Música Premio Averroes 2019 Centro Islámico de la República Argentina Aníbal Bashir Bakir, presidente de nuestra institución Sentido homenaje al Secretario de Culto de la Nación Doctor Alfredo Abriani Aníbal, salamu alaikum Realmente fue una noche de mucha alegría De que nuestra institución Tuvo el honor de entregar en la séptima entrega Del premio Averroes Al Secretario de Culto de la Nación El Embajador Doctor Alfredo Abriani Por la trayectoria, por la relación A lo largo de estos 12 años En las distintas funciones que viene Desarrollando el Doctor Abriani Y por la relación que tiene con nuestra comunidad Y con el Centro Islámico de la República Argentina Lo mencionaste en tu discurso Que ya es un amigo, que tenés un contacto directo Pero no de ahora, sino de hace muchos años Bueno, realmente Tengo que decir como argentino Y también como musulmán Que las cualidades humanas Y de funcionario del Doctor Abriani Merece todo reconocimiento Y el respeto por cómo él se desempeña En sus funciones al servicio De la sociedad argentina en general Y de las comunidades religiosas A lo largo y ancho de nuestro país Y nosotros como comunidad islámica Estamos muy agradecidos por todo lo que él Ha brindado a nuestra comunidad Y realmente nosotros como musulmanes decimos Quien no agradece a la gente No agradece a Dios Entonces es una manera Este homenaje de esta noche Donde concurrieron representantes De diferentes comunidades religiosas También gente amiga de la institución De diferentes ámbitos Que hacen del quehacer nacional Realmente nosotros Por unanimidad ha sido elegido Ese premio para el Doctor Abriani Aníbal, felicitaciones a vos Y a toda tu comisión directiva Bueno, muchas gracias Y bueno, ha sido una noche fantástica Una cena Y bueno, así que Realmente es una felicidad Para nosotros haber podido otorgar ese premio Premio Averroes 2019 Para el Secretario de Culto de la Nación Doctor Alfredo Abriani Lo tenemos al Director de Cultos de la Ciudad Federico Pugliese En nuestra casa El Centro Islámico de la República Argentina En este homenaje La verdad que sí Es una alegría grande Una alegría grande por Alfredo Con quien trabajamos mucho en conjunto Hace muchos años Heredo su gestión en la Ciudad de Buenos Aires Así que hoy compartiendo con él Y con toda la familia islámica ¿Desde cuánto hace que están trabajando En la Secretaría de Culto Con la Dirección de Cultos? Y desde el 2015 Cuando yo asumo en la Ciudad de Buenos Aires Y Alfredo en la Nación Así que incansablemente Siempre trabajando codo a codo Además el premio Averroes ¿No? Un filósofo jurista Exactamente Un personaje interesante ¿No? Hablar de ese filósofo sin duda Y lo que más destaco en él Es esa complementariedad que se da Entre lo que es la ciencia y el humanismo ¿No? Así que me parece que este premio Tiene un gran nombre Y una gran profundidad Premio Averroes 2019 En el Centro Islámico de la República Argentina Al Secretario de Culto de la Nación Embajador Doctor Alfredo Abriani Le he hecho muchas entrevistas A lo largo de los años Pero creo que esta es la que llega al corazón Y no hay más que decirte Felicitaciones Alfredo Bueno, muchas gracias Muchas gracias La verdad que estoy muy contento Muy contento Y muy agradecido al Centro Islámico Por esta distinción Por este reconocimiento Me llena de orgullo La verdad que Bueno Las palabras recién del presidente En la cena Fueron desde el corazón Fueron sentidas Eso se notó Y así lo percibí yo ¿No? Con mucho cariño Y con mucha emoción ¿Esperabas este reconocimiento? No La verdad que no Así que Cuando me llamaron Para decirme que este año Me habían elegido a mí Para hacerme la entrega Del premio Averroes Me puse muy contento Y estoy muy agradecido A este Centro Islámico A esta institución Que ya hace casi una década Que venimos trabajando juntos Como siempre decimos Que se afianzan los lazos Y vos Como lo dijo nuestro presidente Del Centro Islámico Sos un amigo de la casa Si Bueno Así lo siento yo también Cada vez que entro Al Centro Islámico Siento que vengo a mi casa Me hacen sentir como en mi casa Me hacen bien Me hacen sentir bien Desde que entro Hasta que me voy Y eso recién lo destacaba Yo en las palabras En la cena Porque realmente es así Y es una característica De la comunidad islámica ¿Qué se siente Tener el premio Averroes Un filósofo Jurista Pensador Bueno Es una gran responsabilidad Por la figura De Averroes ¿No? Por lo que significa Como decías vos Es filósofo Médico Jurista Un tipo que trascendió Durante los siglos Y que Que hizo trascender También la cultura Árabe Islámica Y que sirvió también O sirve De puente Entre La cultura oriental Y la cultura occidental ¿No? Una figura muy Muy importante Muy respetada En el mundo de la filosofía Que nos dejó Su legado A través de sus obras Filosóficas Y teológicas Así que Es una persona Bueno Mamita ¿No? Que responsabilidad Me voy una década Atrás Empezaste en la dirección De cultos Luego fuiste Director de cultos De la ciudad Pasaste a ser Subsecretario De la nación Ahora Secretario de la nación ¿Te imaginabas Todo esto A lo largo De tu vida Política Si así podríamos decirlo? No No La verdad que Nunca me lo imaginé Empecé Trabajando en la función Pública En la política Porque Me interesa Porque tengo esa vocación Y de a poco Ese camino Se fue dando Fui avanzando En este mundo De las religiones Y del diálogo Interreligioso De la libertad religiosa Conociendo a las instituciones Conociendo a cada uno De los actores La verdad que Me fui interiorizando Cada vez más Y motivando Me parece Es un lindo lugar Desde donde se puede Hacer política Desde donde se puede Servir Al prójimo Y yo Lo tomo Así La tarea Que me tocó Desarrollar Durante estos 10 años En los distintos niveles Como decías vos Empecé Colaborando En la dirección De cultos Del gobierno De la ciudad Hoy Soy secretario De cultos Y Lo importante En cada una De esas instancias En cada uno De esos niveles Es tratar De servir A la gente De servir A las instituciones A las que te debes Por la función Que te toca Y eso es lo que Trato de hacer Todos los días Nosotros con el programa Y te consta Sabés que hacemos Entrevistas En infinidad De eventos religiosos Y nos consta Que las distintas Comunidades de fe Dicen que tenés También el teléfono Prendido 24 horas Que tenés un contacto Directo Si bien tenés Un equipo Que lo nombraste Cuando viste El discurso Acá en nuestra institución Pero este contacto Directo con el funcionario Que no muchas veces Se da Si Trato de estar Siempre Atento A los llamados A los pedidos A las demandas Digamos Es mi función Así que Trato Trato Dentro de lo posible De siempre estar Atento Y pendiente A cada A cada pedido A cada reclamo A cada institución Esa me parece Que es la tarea Del servidor público Alfredo Sabés que esta es tu casa El centro islámico Siempre las puertas Van a estar abiertas El día que digas No quiero dedicarme Más a la política No importa Ya sos Parte de nuestra institución De nuestros festejos De nuestras penas También porque estás En los momentos difíciles Y felicitaciones De corazón Bueno Muchas gracias Creo que Hemos construido Una relación Que va mucho más allá De lo institucional Y realmente Siento que tenemos Una relación de amistad Muchas gracias Siento que tenemos